Ok Raza, nos acabamos de mover a otra casa porque donde vivimos nos la van a reparar y les voy a mostrar como está por dentro me estoy riendo porque mis morrías se están peleando nos morimos en la camina, se están dando un tiro a los güeyes ok, aquí está la lavadora, la secadora, ahí está para meter cosas nomás que pinches moscas, un ratito que dejamos la puerta abierta miren como están de moscas, hijas de su chingada madre ahorita la voy a cerrar mejor entonces acá está la sala estoy haciendo la sala, cocina aquí tengo ya para las moscas, siren ahí están lunas entonces estoy haciendo la sala la sala, cocina aquí está un baño aquí está la de esta, la cortina ahí vamos aquí está mi cuarto, pero no se fijen en eso porque apenas apenas nos venimos ayer en la noche, entonces tengo que meterte las cosas ahí en mi cama, ahorita ahorita este es el otro baño, el cuarto donde la tina para allá afuera está la Camila Juan Duberra este es el cuarto del Aarón temporalmente el closercito vamos, no podemos conectar el internet en Chajota no lo podemos conectar, que lo puede conectar el señor cuando venga él no hay internet raza, entonces están el cuarto de las niñas ahí está, se hace para acá esa cama ahí está, prácticamente esto es la casita que lo sencillo ahí está raza ya apago las luces macho, cómo se ve no, pero raza bye, los dejo desde la nueva casa esta es lo chido que tiene esta madre ahora pues apenas me acabé de bañar puse crema entonces, vámonos para afuera bye bye